Santiago Nieto y Alejandro Gertz Manero son acusados de enriquecimiento inexplicable. Reforma dio a conocer una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República en contra de Santiago Nieto por presunto enriquecimiento ilícito. Entre 2019 y 2020, Santiago Nieto adquirió una casa de 24 millones de pesos al sur de la Ciudad de México, otra en la Ciudad de Querétaro, un departamento en Santa Fe de más de 8 millones de pesos y un auto de lujo por medio millón de pesos. El propio Santiago Nieto reconoció que la vivienda al sur de la Ciudad de México fue adquirida mediante un crédito hipotecario conjunto con su esposa, Carla Humphrey. De acuerdo con estimaciones hechas por el periódico, los pagos mensuales por hipoteca superarían tres veces el salario que percibía Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ese mismo día, el Universal dio a conocer que la misma Unidad de Inteligencia Financiera había documentado gastos del fiscal Alejandro Gertz Manero por 109 millones de pesos entre 2013 y 2025. Estos recursos habían sido destinados a comprar automóviles de lujo, realizar transferencias internacionales a España y Estados Unidos, así como cobros millonarios de cheques. Ese día, más tarde, la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo ahora de Pablo Gómez, señaló en un comunicado que la información publicada por el periódico era completamente falsa. Un día después, el Universal insistió en que la investigación de la unidad documentaba que una inmobiliaria de la que es socio Gertz Manero recibió 16.4 millones de pesos entre 2019 y 2020. El 20 de diciembre, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación en contra de Santiago Nieto y Humphrey en la que ordenó a la Secretaría de la Función Pública entregar toda la información que posee sobre ambas personas. Revisa nuestro anario de la corrupción 2021 en nuestra página web www.contralacorrupcion.mx